¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Queer Cine. Espero que no se cansen de escuchar mi voz, pero bueno, una de las grandes posibilidades que tienen al escuchar un podcast es que pueden escucharlo cuando quieran. Entonces yo voy a seguir subiendo episodios, por lo menos como venía siendo todos los miércoles y sábados, y además todos esos episodios que dije que iban a aparecer cada tanto, compensando esas semanas que estuve ausente. Pero bueno, hoy es miércoles, así que tenemos episodio de Queer Cine, y voy a hablar sobre una película de la cual no voy a hablar mucho porque no me emociona mucho hablar. Es una película del 2009, es de origen portugués, está dirigida por Joao Pedro Rodríguez, no sé si lo pronuncié bien, no hablo portugués. Y esta película vas a encontrar el link en esta larga historia que ya sabés, que está en el Excel que vas a cruzarte en el link de la bio tanto de la cuenta de Instagram del podcast que es Obsesine, o la del otro podcast que tengo que es Monstruos del Closet, o en mi cuenta personal que es arroba cero gram. De esta forma vas a poder leer esta película si no sabes cómo cruzártela. Y ahora sí, voy a leerte la sinopsis y vamos a pasar directamente a lo que nos importa hoy, porque de la película no voy a hablar mucho, pero sí sobre algunos temas que están plasmados en esta historia. Estoy hablando, no he dicho el nombre, pero seguramente ya lo viste en la descripción, en la portada y en la lista de películas que ya podés ver esta, la próxima y alguna película que va a aparecer antes del sábado. La película de hoy es To Die Like A Man, Morir Como Un Hombre. Y bueno, vamos a analizar incluso la sinopsis después de la alerta spoiler. La sinopsis dice, Un travesti intenta borrar su pasado masculino, pero muere antes de conseguirlo. Nos quedamos con eso, pasamos a ver tres spoilers y después vamos a hablar bien de qué es lo que acabamos de escuchar. Empecemos con la sinopsis. Primero que ya lo hemos visto bastantes veces en este podcast que si nos cruzamos con la sinopsis que aparecen en Google, hay muchos errores que no se actualizan y es porque probablemente mantienen la sinopsis del momento en el que se estrenó la película. Esta película ya tiene 11 años y en su momento cuando se estrenó, es decir, lo vemos en la película, tiene ciertos conceptos que hoy en día los interpretamos de manera diferente. Porque tal vez habían conceptos que todavía no se hablaban o por lo menos no en el contexto de Portugal, creo yo. Pero aún así hay ciertas cosas que se ven como tambaleantes y que no convencen. En la sinopsis dice un travesti, cuando en realidad si vemos la película vemos que la historia está protagonizada por una mujer trans. Ya la aceptación y su expectativa de género es otra cosa, pero no es un travesti, por empezar. En algún momento tal vez se utilizaba más este término, pero viéndolo con ojos del 2020, con ojos más actuales, más allá de cómo se auto perciba, pero también entendamos que es una persona bastante grande y que vivió otras experiencias también. Pero por lo menos para que la entendamos como público de hoy, desde mi punto de vista es una mujer trans. Y por el hecho de no haberse planteado todo esto tal vez, es por lo que termina teniendo ese desenlace y esa conclusión. Porque creo que se deja llevar un poco más por lo que piensa la gente, por lo que le exigía a su hijo, por lo que exigía a la sociedad, hasta su cuerpo. Pensando que porque su cuerpo estaba rechazando la silicona ya no tenía que vestirse como mujer cuando tiene, cuando eso en realidad no lo determina. Pero es como que se estaba resignando por tantas cosas que le habían pasado. Y el caso de la conversación que tiene con, no me voy a acordar el nombre ahora del personaje, pero de la señora que tiene esta casa en el medio del bosque, que la vemos al principio de la película, que escucha que estaba el hijo de Tonya, estaba ahí escapando, y fue cuando asesinó a su compañero, con quien, si mal no vi, tuvo relaciones antes de llegar ahí, pero por un comentario machista, lo mata, que en realidad no lo mata por el comentario, sino porque habló de su padre, y vamos a decir padre porque así es como se denomina a sí mismo. Pero es una mujer, por más que cuando lo crió se vestía como hombre, pero justamente por algunos planteos que tenía en ese tiempo, y porque bueno, estaba criando a su hijo y pensó que eso es lo que él tenía que ser, pero en realidad, perdón, sigo diciendo él, cuesta bastante, porque la película confunde muchísimo, entiendo que es justamente por una generación en la que todavía no existían las posibilidades que existen hoy de poder charlarlo y de poder crear una identidad en la que los planteos que vienen desde afuera no sean tan bruscos o tan violentos, que hoy en día sigue sucediendo, pero no al punto de lo que se ve en la película. Es complicado, es muy complejo, pero sigo sintiendo como que la película quiso contar algo y no lo contó de la mejor manera, y tal vez, no sé si fue por el hecho de que querían buscar esta manera de hacernos pensar de qué es lo que realmente le pasaba a este personaje. Dejemos de lado las malas actuaciones porque todo el elenco está al mismo nivel y habían ciertas cosas de los guiones también que no convencían. Pero acá no voy a hablar tanto sobre la película, sino que lo que venía diciendo que es este tema con respecto al género. Tonia, sí, en algún momento probablemente estuvo con una mujer, porque así como fue padre, tuvo este hijo con quien lo crió en sus primeros años y se vestía como hombre, creo yo porque seguramente eso se lo exigía tanto la sociedad por la época, como el matrimonio o la relación que tenía con la madre de este chico. En su búsqueda de identidad, que probablemente haya sido una de las razones por la que tiene este distanciamiento con su hijo, no sabemos nada de la madre, y es que se empieza a vestir como mujer. Y acá tenemos también otro tema complejo. Esa transición tiene que ver con la ropa, con ponerse una peluca, con maquillarse y pintarse las uñas, porque esa manera de sentirse mujer, creo que llega a cierta tranquilidad y comodidad cuando sí, cuando responde a ese estereotipo, pero el hecho de sentirse mujer es algo interno, y que es cuando vemos esta conversación que tiene con esta mujer, que también es como ella, que es otro estereotipo que también hay ahí, pero es por lo menos uno de los personajes más divertidos en la película, porque hasta me parece bastante larga, pero les explica que más allá de lo que se ponga de cómo se vista, es cómo se siente, y de que no importa cómo lo van a ver los demás, porque seguramente que van a criticar, obvio que van a criticar, pero es cómo te sentís vos, cómo te sentís incluso cuando estás sola. Y tal vez por todas las cosas que le han pasado es que este personaje termina resignándose, cuando ve que le pasa esto con la silicona, cuando el hijo la sigue rechazando, cuando tiene esta relación rara con Rosario, que es este chico que se ve como que lo rescató y le tiene en su casa, no sé, le ayudan en algunas cosas, pero que tenía algún problema con las drogas también, no queda muy claro, pero es medio raro eso. Y justamente por los prejuicios que tiene, por estos temas que se pelea en un momento con su amiga Irene, con las cosas que encuentra enterradas por la perra, y por muchas cosas que le van pasando, y es como que se da cuenta de que todo lo que pensaba, que tendría que haber pensado, no era tan así. Y esto creo que no le mueve nada, porque vemos este final también, en el que este personaje decide, como vemos en el título, decide morir como un hombre. Y creo que es por el hecho de satisfacer esa necesidad de cerrar con todo lo que el mundo estaba esperando de ella. Y nunca terminó de aceptarse y de quererse, lamentablemente, porque quería que la enterraran vestida de hombre, vestida de hombre con traje, porque insisto que en cuanto a la expectativa de género, de que si sos hombre tenés que usar traje, si sos mujer tenés que usar vestido, como si eso es lo que define tu género. Y en el caso de Tonia, tomó esta decisión porque quería que el mundo la vea así, como diciendo, bueno, estuve toda mi vida tratando de ser quien realmente soy, y no me lo permiten, y no puedo, y no puedo, y en el último momento, bueno, yo voy a pedir, porque era bastante religiosa, voy a pedir que me entierren como hombre para que el mundo me termine de aceptar, porque tal vez muerta es como me tienen que aceptar así. Y es horrible, porque creo que lo que me hizo pensar más es que cuando está cantando, pongamos entre comillas su espíritu en el cementerio, está vestida de mujer, como se olía a hacer sus shows de drag en este lugar, en el que también tenía problemas de discriminación, en el que ella discriminaba a la chica que era más joven, porque tenía mejor cuerpo tal vez, o porque era joven, o qué sé yo. Y es porque seguramente estaba atravesando un cambio generacional, en el que veía que en su tiempo no pudo ser quien quería ser, y que el mundo aún seguía presionándola, y que por eso llegó a esa conclusión. Pero cuando la vemos cantar, que aparentemente sí es como su espíritu que está ahí, porque nadie la ve, está vestida como ella realmente es, como ella realmente se sentía. Entonces, como que no sé si es que le faltaba el concepto completo a la película sobre que se determinara haciéndose, viéndose como una mujer, o por el hecho de que el mundo es que no la dejó y que tenemos una resolución triste. Pero hay momentos en la película en que no queda claro sea dónde va, porque hay momentos en que no pasa absolutamente nada. Pero ese ya es un problema en la película. Acá lo que quería analizar es que justamente me pongo a pensar en esas generaciones en las que, no sé si todavía se utiliza el término de travesti, porque traduciéndolo, en un principio comenzó como una palabra ofensiva, que la comunidad se la apropió. Pero creo que lo que quiere decir ahí es como de travestirse, es de vestirte atravesando esa transición. Pero solamente es un cambio externo. Es decir, de cómo querés que el mundo te vea. Pero tal vez lo que justamente le faltaba a Tonia era aceptarse por completo como mujer y de que no dependiera de responder a esos estereotipos y a esas expectativas de género y de lo que le exigía también la sociedad. Que entiendo, no la estoy juzgando, porque seguramente que toda esa presión la tuvo toda su vida y era una mujer grande. Pero en esos momentos en los que está sola, porque es una mujer que tampoco está todo el tiempo en su ansiedad, vive bastante tiempo en su casa. En esos momentos en los que está sola, esos momentos deberían ser suficientes o cuando está con sus seres queridos que termine de aceptarse y de entender que eso es suficiente. Y que lo que pasó con la silicona fue lo que le terminó quitando la vida. Es medio contradictorio aparte del guión, pero entiendo que lo veía como una manera de parte de la historia, me refiero. Lo veían como una manera de terminar con algo que ya se había resignado, que por eso termina todo así. Porque no hay manera de que realmente pueda sentirse feliz con quien es. Y sí, culpemos al mundo. Culpemos al mundo porque hoy en día, por más que hay maneras para realizar transiciones de género, tanto de manera física, como de manera... Bueno, a través de las redes sociales se hace mucho más fácil para algunas personas. Cuando vos cambias el nombre directamente, ahora a través de leyes y de un montón de cosas, pero todavía existe la violencia por parte de mucha gente. Y cuesta bastante. Porque vos, cuando sos trans, ya sabés que no tenés una larga expectativa de vida, pero no por una cuestión de salud, sino por una cuestión de violencia, de que a las mujeres trans en especial son golpeadas, son asesinadas, son perseguidas todo el tiempo. Y es muy triste que todavía suceda a pesar de todos los cambios que hemos vivido. Y esto es lo que me ha hecho pensar la película. De que, bueno, por más que... Bueno, yo no soy trans, pero son cosas que nos tocan de cerca porque vivimos por lo menos de parte de la comunidad LGBT. Entendemos lo que es esa represión por parte de la sociedad y que son cosas que nos tenemos que cuidar entre nosotros. No nos queda otra. Es un poco pesimista esta historia, pero nos hace pensar en esas generaciones en las que sienten que tal vez ya no les queda nada por hacer porque en su juventud la historia fue muy diferente a lo que es hoy para la comunidad trans que es joven hoy en día. Esto no quiere decir que sea fácil, pero es diferente. Por lo menos hoy en día se habla más, esa sí es una gran diferencia y eso ayuda un poco para también a las próximas generaciones de cómo se les haga fácil o no manifestarse en el mundo siendo trans, siendo disidente y entendiendo que todo lo que se te viene en contra es parte de todo este arriesgo que vos tomás por ser solamente quien sos. bueno y todo este análisis que estoy haciendo es base a lo que me hizo pensar la película en realidad porque la película no me parece muy buena pero si la llegan a ver y piensan diferente o piensan lo mismo que yo me gustaría saber así que como ya saben me pueden escribir a través de Instagram en arroba 0gram arroba obsesine o arroba monstruos del closet bueno no les digo cuál es el próximo episodio porque les invito a que busquen este Excel donde está la lista de las películas y ahí van a ver cuál es la próxima película de la que voy a hablar pero también se van a cruzar con estos episodios sorpresas que van a ir cruzando salir a poquito así que no tengo más nada para decir por hoy esto fue Queer Cine